Hay aproximadamente 5 mil soles fuera del kiosco, entonces duele pues que mis hijas hayan hecho un sacrificio por mi salud que estoy mal, no poder correr. Llora porque la ilusión de volver a trabajar después de dos años se ha terminado luego que un delincuente robara su kiosco de golosinas en la puerta de su casa en el Callao. Yo había acomodado todo ya para salir a trabajar, ya para que me ayuden a empujar a la esquina nomás diciendo. El sujeto que se toma el tiempo de pedir a unos escolares que lo ayuden a subir un kiosco a la vereda es un delincuente que se está robando la herramienta de trabajo de Judy Castramonte, mujer que vendió golosinas en la esquina de la cuadra 9 de San Felipe en Jesús María por más de 20 años, hasta antes de la pandemia. En estas imágenes de cámaras de seguridad se ve como el delincuente empuja y roba el kiosco. Judy Castramonte tiene 71 años, sufrió un accidente automovilístico antes de la pandemia y quedó mal de una de sus piernas. Ahora que pensaba retomar su trabajo, pero esta vez en el Callao, un delincuente roba el kiosco con mercadería valorizada en más de 5 mil soles. Bueno, para poder seguir trabajando, porque sin trabajar no me siento bien, toda mi vida he trabajado y es por eso que yo, si tuviera, pudiera ayudarme, sería bienvenido, bien recibido. La víctima puso su denuncia en la comisaría de Ingunza, espera que la policía pueda dar con el paradero del ladrón. Si usted quiere apoyar a Judy Castramonte, puede comunicarse al 998-518-235. Ayudemos a doña Judith, lo que han hecho estos desalmados simplemente no tiene nombre, vamos a estar pendientes.